Día de suerte Y es una suerte estar bien, estar aquí Quiero agradecer a Biosens y a ustedes por estar aquí hoy Y a la muerte Por el corazón que a veces se rompió Se abrió, pero nunca se rindió Entre estrellas dejando, perdí la ilusión Que llegara un ángel que levante y que me pida que lo amé Y de pronto una de suerte se me hizo como un serche Y te cruzaste en mi camino Ahora te despido Quieres, por siempre contigo Quiero más fuerte es quererte tanto Que tú sientas lo mismo Dicen que desde todo amor no tiene solución Que tu mundo y mi mundo no Que tu mundo y mi mundo no Entre estrellas dejando, perdí la ilusión Que llegara un ángel que levante y que me pida que lo amé Y de pronto una de suerte se me hizo como un serche Y te cruzaste en mi camino Ahora te duro en el destino Perdí la ilusión Por siempre contigo Quiero más fuerte es quererte tanto Y te cruzaste en mi camino Y te cruzaste en mi camino Ahora te despido Y te cruzaste en mi camino Y te cruzaste en mi camino Por siempre contigo Por siempre contigo Pero más fuerte es quererte tanto Y te cruzaste en mi camino Y te cruzaste en mi camino Se me hizo como gente Y te cruzaste mi camino Ahora creo que me sentí Y tú me duché Oye, ven conmigo Pero más suerte es quererte tanto Pero más suerte es quererte Te levanto Estamos aquí, lo que ando ya A cada uno, un amor y feliz año Muchas gracias, muchas gracias Y que tú siempre te vas a ver Y que tú me duché Pero más suerte es quererte tanto Que tú sientas lo mismo Gracias a todos Buenas noches Muchas gracias Buenas noches Y te cruzas de mi camino Ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Pero más fuerte es quererte tanto Que siempre es lo mismo Buenas noches